En la acción cruzada lo que hacemos es cogemos los datos, vamos a suponer que tenemos 100 datos, lo que hacemos es coger, por ejemplo, si hacemos 10 particiones de esos datos, 10 pliegues, 10 folds, 10 pliegues de esos datos, lo que hacemos es coger en el primer pliegue, cogemos 9 bloques de 10, 90. Y dejamos 10 ejemplos, 10 ejemplos para test. Aquí en realidad aparecen unos pocos menos bloques, pero vamos a suponer que aquí hay 9 bloques, todos los bloques son del mismo tamaño aproximadamente, y aquí nos dejamos un bloque para test. Entonces evaluamos con, digamos, 90 ejemplos y evaluamos con 10 ejemplos. Ahora lo que hacemos es movemos ese bloque de todos los pliegues, lo vamos moviendo y, por ejemplo, cogemos este para test. Luego cogeríamos este, cuando se nos salen, si tenemos 10 pliegues o bloques, nos saldrían 10 combinaciones diferentes. Para cada una de las combinaciones lo que hacemos es entrenar un modelo y evaluamos el modelo con su correspondiente pliegue que ha quedado libre, o bloque que ha quedado libre. Bueno, pues esto lo hacemos 10 veces. Entonces esto, pues por ejemplo, con esto podemos tener, por ejemplo, aquí, este nos dé, por ejemplo, un acierto de, por ejemplo, 0,93. Puedo obtener algo así. Podemos tener otro por aquí, vamos a suponer que tenemos otro por aquí, y nos da uno de 0,91. Y, por ejemplo, aquí, el último nos da 0,94 de acierto. Tenemos esto. Si hemos hecho 10 pliegues, tenemos 10 modelos con sus correspondientes resultados utilizando la matriz correspondiente. En el caso de su modelo de clasificación, pues puede ser el porcentaje de acierto. ¿Vale? Entonces uno lo que puede pensar es que lo que hace es coger todas estas evaluaciones y hace un promedio. El promedio, pues igual nos puede salir 0,925. Ese sería el promedio de todas estas evaluaciones. Y ahora la pregunta es, ¿y ahora qué modelo cojo? Bueno, pues coge el modelo que mejor el porcentaje ha salido. En vez de hacer eso, lo que se hace, se coge todos los datos originales y se genera un modelo. Pues con la técnica que estoy utilizando, la misma técnica, eso es importante, los mismos parámetros, todo igual que he hecho antes. En este caso un árbol de decisión. Y este árbol de decisión, que he entrenado con todos los datos, le voy a asignar este promedio. Entonces este árbol en realidad, o este modelo, no lo estoy evaluando. He evaluado modelos que he generado con menos datos. Pero de la misma manera. Entonces lo que hace la variación cruzada es suponer que si yo, en promedio, mi porcentaje de acierto era 0,425. Aprendiendo modelos de la misma manera, pero con el 90% de los datos. Vemos que cada vez se ha aprendido con el 90% de los datos. Es de suponer que si yo aprendo con el 100% de los datos, mi porcentaje de acierto, pues en principio no va a ser menor que ese. De hecho se puede calcular del valor de confianza y demás. Hacelo bien, incluso de resultados teóricos de la variación cruzada en general. Bueno, pues eso es un poco la idea. ¿La ventaja de esto cuál es? La ventaja de esto es que, fijaos que para obtener este número, este número es un promedio de este bloque de aquí, este bloque de aquí, este bloque de aquí. Es decir, que al final este es un promedio que se ha hecho con todos los datos. Si hubiera un dato raro, ese dato raro va a contribuir en ese error. Es decir, que utilizo todos los datos para test y luego utilizo todos los datos para entrenamiento. Y lo mejor de todo es que hago todo esto sin romper la regla de error. Si no pongo el error en ningún modelo, se aprende utilizando ejemplos que luego voy a utilizar en su evaluación. Fijaos que no pasa en ninguno de los casos. Con lo cual tengo lo mejor de una parte y lo mejor de otra parte. Una de las pegas de la variación cruzada puede decir, bueno, pero esto estoy evaluando 10 más 1, 11 modelos. Y esto, si son modelos complejos, puede requerir su tiempo. Pero la gran ventaja es que la variación cruzada se recomienda especialmente cuando tenemos pocos datos. Y cuando tenemos pocos datos, normalmente los modelos se aprenden rápidamente. Si yo tengo muchos datos y yo tengo un millón de datos, pues normalmente no me preocupa que yo deje, por ejemplo, 10.000 del millón para evaluación. Y no tiene mucho sentido hacer variación cruzada. Digamos que la variación cruzada es apropiada cuando tengo pocos datos. Y cuando tengo pocos datos, la ventaja es que los modelos aprenden generalmente rápido. Con lo cual, este tipo de técnicas vienen hoy en día en la mayoría de herramientas. Y incluso cuando uno tiene pocos datos, pues va a utilizar una variación cruzada. Cuando uno tiene muchos datos, pues no. O puede variar el número de repeticiones o de pliegues dependiendo del tamaño de los datos. Puedes hacer un pliegue de dos, dos pliegues, cuatro pliegues, cinco pliegues. Y tengo unos datos que son relativamente grandes. Pero todavía puedes hacer este tipo de variación que te va a dar una evaluación mejor. Y si tienes, pues por ejemplo, pocos ejemplos, incluso puedes hacer tantos pliegues como ejemplos tengas. Que es lo que se conoce como el Holdout Cross Validation. Bueno, pues lo dejamos aquí. Hemos visto más o menos esta idea de cómo eliminar el sobreajuste. El sobreajuste también con la regla de oro. De nunca evaluar un modelo con los datos que se han utilizado para su entrenamiento. Y esta idea de la variación cruzada.